Música Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Para quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les tengo de sufrir, solo quiero demostrar Que soy un poco de ciencia, amigo, a cantar a acabar Dicen que son los altitos Eres la más buena, somos hombres que cumplimos No nos sabemos pecar, es que no hay nada de calor Orgulloso de estar como el que nació en Tequila Paradeando su mezcla Que bonito son los altos, bonito este patitlán Los famosos son sus chianos y la virgen de San Juan Es muy bonico, canisto, hay por el grullo y a un plan Una de grandes artistas, milita ciudad guzmán En el arco de Chapada Es canto de la paz Hasta que creció la hembra de que yo me enamoré Ya me voy para la vaca Ya me voy para la vaca Y me voy por la gota Para decirme a todo sonido y de la vida gozar Ay, que bonito es cariño Ay, mi amor 꿈 tomó Escogí Señor, yo me voy para la vaca Más, mío Dio Ab compelled Hablón Blebo Ab lifetime strain Ab worthwhile